Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver un remedio, un método casero para eliminar, para hacer que desaparezcan las cucarachas de aquellos lugares donde suelen estar. Daros cuenta que lo utilizo aquí en la cueva y rara vez veo alguna, y de que veo alguna pues eso, pego unos rociados y desaparece si ha habido alguna. Ya digo que es un método súper efectivo, un antiguo método que se utiliza. Lo podéis utilizar, esto es, hojas de laurel, que ya os he hablado por ahí en algún vídeo de algunas de sus propiedades, y por supuesto es uno de los métodos que hay de hacer eso. Que no haya cucarachas, por ejemplo, en el cuarto del baño, en la cocina, las podía echar detrás de los muebles, en los rincones, en las rendijas, meterlas por dentro. O sea, es un método bastante efectivo, así tal cual. Siempre de que las echéis así, pues intentar al menos ponerlas frescas. O sea, si cogeis por ahí una ramita o tenéis un árbol de laurel y demás, las ponéis frescas, bueno, luego evidentemente se van a ir secando, pero ya digo, es una de las formas de ahuyentar a esas cucarachas. También vamos a hacer, pues aquí tenéis, que esto es un bote de uno de vinagre blanco y otro de aceite, en el que se están macerando hojas de laurel. Con estos mismos ingredientes, y un bote de estos, un cacharrito de estos de pulverizar, puedes hacer lo propio, en los rincones, en las rendijas, pero ya sabéis, es más fácil, vais a llegar a más lugares, por decirlo de alguna manera, con el spray que con las hojitas sueltas. Por ejemplo, le podría echar a una pared, a un rincón que tengáis, que las hayáis visto de subir por ahí. En fin, ya os digo que es un método súper fácil y bastante efectivo, tanto echándolas frescas como macerado. Si no tenéis frescas y las tenéis secas, pues las ponéis secas. Otra de las formas que también se ahuyentan es con unas rodajitas de pepino, o sea, al igual que hacéis con las hojas, y las ponéis en esos rincones, detrás de la taza del váter, detrás del videl, debajo de la lavadora, debajo de los cacharros de cocina, de los muebles y de los electrodométicos de cocina, pues tanto las hojas de laurel como rodajitas de pepino, evidentemente las rodajitas de pepino, controlarlas un poco, es más incómodo, porque, bueno, se os pueden podrir en lugar de secar y os pueden, bueno, provocar olores y demás. Entonces, es también una buena opción, pero ya os digo que prefiero las hojas de laurel. También el pepino tiene una ventaja, que, por ejemplo, también es bueno para ahuyentar a las hormigas. Si tenéis también hormigas en la cocina y demás, pues también es una forma de ahuyentarla, o en la huerta, rodajitas de pepino, y también las ahuyentas. Al margen, el vinagre, el vinagre blanco ya de por sí, también es un buen insecticida, ahuyenta a distintos insectos que nos pueden molestar, sobre todo ahora en verano. O sea, el aceite, evidentemente, dura más su efecto, pero el vinagre es quizá más efectivo por eso, porque el mismo vinagre tal cual, es ya de sí un insecticida para muchos insectos. Y ya digo, como es una cosa sencilla, una cosa fácil, no nos vamos a alargar más, ya iremos hablando más de distintas propiedades, distintos remedios que se pueden hacer, tanto con el laurel, como con otras plantas. Y bueno, como ya os digo siempre, eso que os cuento, que somos uno, que soy otro tú. ¡Gracias!